Muy bien, ahora vamos a ver lo que son las ecuaciones bicuadráticas. Ecuación bicuadrática. Aquí vamos a hacer una especie de semejanza. O sea, por ejemplo, mire, cuando estábamos hablando de una ecuación cuadrática, teníamos esto, ¿no? ax al cuadrado más bx más c igual a cero. Y si teníamos aquí a sus raíces, que es el conjunto de solución, digamos es x sub 1 y x sub 2, ¿qué es lo que se cumple? Allá se cumple que, a ver acá primero, que la suma de las raíces, ¿a qué es igual? Más menos, o sea, menos b sobre a, o sea, menos el segundo sobre el primero. Y también se cumple que el producto de las raíces es igual a qué, a ver, vamos a ver, más menos más, o sea, sería el tercero sobre el primero. Y se acabó. Eso se cumple en una ecuación cuadrática. Ahora, mire, en una bicuadrática lo que tenemos es algo parecido. Entonces, lo he puesto acá para ver una semejanza, una analogía. Vamos a suponer que acá tenemos nuestra ecuación. A x a la cuarta, más b x al cuadrado, más c. Esta es una ecuación bicuadrática. O sea, esto es en realidad una ecuación de grado superior, una ecuación de grado 4, que no contiene el término cúbico ni el término lineal. Entonces, acá ocurre algo. El conjunto de solución es de la forma alfa menos alfa, beta menos beta. ¿Qué observa acá? Que tenemos dos raíces positivas y sus opuestas. Entonces, vamos a suponer aquí que el beta es mayor que cero y el alfa es mayor que cero. Entonces, dos son positivas y las otras son sus opuestas. Ya está. ¿Cuáles son las propiedades? Se cumple. Se cumple. Primero. Bueno, la primera es una propiedad obvia, ¿no? Porque me dice que la suma de las cuatro raíces es cero. Pero vamos a ponerlo de todas maneras. En algunos casos sí nos conviene usarla y en otros casos no es necesario. Entonces, acá la suma de las cuatro es cero. La segunda propiedad. Esta segunda propiedad tiene que ver mucho con la primera de una ecuación cuadrática. Mire, vamos a coger a dos de las raíces. Digamos, a las dos positivas. Acá debe ser igual esto. Más, menos. O sea, menos el segundo sobre el primero. Ahí está. Y la tercera propiedad acá tiene que ver con el producto de las soluciones, que también estamos escogiendo las dos positivas. Ahora después explico por qué. Y este producto aquí es igual. Es algo parecido a este. Más, menos, más. El tercero sobre el primero. Si usted lo ve, es parecido. Solo que como aquí estamos hablando de una bicuadrática, estamos hablando de una bicuadrática, ¿qué debe pasar? Los exponentes acá deben ser dos. Y acá debe ser dos. Pero en sí se parecen, ¿no? Entonces, otra vez, haciendo un recuento. Tengo una ecuación bicuadrática. Tiene cuatro raíces, dos positivas y dos negativas. Y se cumple que la suma de las raíces es igual a cero, que la suma de los cuadrados de las raíces es igual a menos b sobre a. Y tercero, que el producto de los cuadrados de las raíces es igual a c sobre a. Otra cosa más. Es que yo acá también pude haber escogido, de repente, a una raíz negativa. O sea, por ejemplo, pude haber escogido al menos alfa, pero como está elevado al cuadrado, ¿en qué se va a convertir siempre? En alfa al cuadrado. Entonces, por eso que acá no importa si escogí a la raíz positiva o a la raíz negativa. Porque elevado al cuadrado siempre me va a dar lo mismo. Mira usted, algo que de repente puede ser de interés es esta pregunta. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación bicuadrática? Bicuadrática que tiene como raíces, que tiene como conjunto solución, digamos, a menos alfa, alfa, menos beta, beta. Ahí está. Entonces, estas cuatro raíces me van a originar una ecuación bicuadrática. ¿Cuál es la ecuación que la origina? Entonces, mire, vamos a ver. Acá. Solución. Solución. Por el teorema del factor. Por el teorema del factor. Si es que m menos alfa es una raíz, entonces, ¿qué factor está contenido en el polinomio? Está x menos esa raíz, o sea, sería x más alfa. Si alfa es raíz, el factor acá sería x menos alfa. Si el factor es igual a menos beta, ¿qué factor está incluido en el polinomio? x más beta, o sea, siempre con el signo opuesto, ¿no? Y si acá tengo a beta como raíz, el factor sería x menos beta. Ahí está. Como yo quiero que esto sea una ecuación, la vamos a igualar a cero. Ahora, vamos a hacer acá el producto de a pares, de estos dos primeros y estos dos segundos. Entonces, ¿qué nos va a dar? Bueno, esto nos va a dar una diferencia de cuadrados, que sería x al cuadrado menos alfa al cuadrado. Por x al cuadrado menos beta al cuadrado. Y todo esto es igual a cero. Ahora, como quiero hacer un producto, entonces acá me acuerdo de una fórmula de los productos notables. Entonces, tendríamos acá así, x al cuadrado por x al cuadrado sería x a la cuarta. ¿Qué viene ahora? Ahora viene la suma de los términos independientes, o sea, menos alfa al cuadrado menos beta al cuadrado. Le saco el signo negativo y nos quedaría alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Con la variable que sería x al cuadrado. Y por último tengo el producto de los términos independientes, que sería más alfa al cuadrado por beta al cuadrado, igual a cero. Y se acabó. Entonces, esta sería la ecuación que estamos buscando. Entonces, si a usted le dijeran, por ejemplo, cuál es la ecuación micuadrática que tiene como raíces, por ejemplo, al 2, al menos 2, al 5 y al menos 5. Entonces, ¿cuál es la ecuación que ha generado estas cuatro raíces? Ahí entonces usted escoge a cualquiera de las dos, ¿no? O sea, puede tomar al 2 o al menos 2 o al 5 o al menos 5. Por una cuestión de simplicidad, vamos a coger al 2 y al 5. Entonces, ¿cuál sería la ecuación micuadrática? Sería así, x a la cuarta, menos 2 al cuadrado es 4, más 5 al cuadrado es 25. Por x al cuadrado. Ahora viene más el producto de esa raíz al cuadrado. 4 al cuadrado, digo, 2 al cuadrado es 4. 5 al cuadrado, 25. Entonces, acá tengo todo igual a cero. Ahora sí, ¿cuál es la ecuación? x a la cuarta, menos 29x al cuadrado, más 100, igual a cero. Y esa sería nuestra ecuación buscada. 4 al cuadrado, más 100, igual a cero.